Shalom Uraha, Talmidí, Talmidó de la Torah. Estamos en la cuenta del Omer, cuenta para la festividad de Shavuot, la festividad que conmemora la entrega de la Torah en el monte Sinai. Estamos en el día 42 y están faltando 8 días. Bendecimos en el nombre de Yeshua diciendo Shavuot, bendito eres tú eterno, Elohim, Dios nuestro Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, con tus misbot y nos ordenas, nos has ordenado lo concerniente a la cuenta para el Omer. Estamos en el día 42 para el Omer, que son 6 semanas. Que el Eterno les bendiga. Estemos preparados, buscando su presencia, guarden alimento, agua y medicamentos.